por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador don de dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén ven precioso espíritu santo toma el control de mi mente de mi corazón de mi espíritu toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso santo hombre de dios el humilde carpintero de nazaret mi amado san jose vamos a contemplar los ocho misterios del rosario de san jose el primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de san jose san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el segundo misterio es la búsqueda de posada en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría custodio el corazón y el alma mía el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús 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 jes Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de Jesús, rogad por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombro administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Meditación para el día 29. Dolores y enfermedades que padecí en los últimos años de mi vida. Hijo, mantén tu corazón dispuesto a mis consejos. Temo que algún día te dejes vencer por la tentación y caigas en el pecado. Cuando te sientas asediado por el demonio, llámame, que de inmediato llegaría a ti para defenderte, porque no quiero que tu alma se pierda. Te aconsejo que saques el máximo de provecho de cada uno de nuestros encuentros. Recuerda siempre que mi carpintería ha de ser para ti escuela del saber, porque busco adoctrinarte en la fe, encaminarte por la senda del bien, desaferrarte de las cosas del mundo y hacerte cada día más espiritual. No pierdas el impulso que tienes de llegar a la mente. Aprende a superar los obstáculos, sé fuerte en las vicisitudes y confía plenamente en el poder de Dios. La tormenta algún día pasará, de nuevo el sol brillará para ti y el viento soplará suavemente. La paz volverá a tu corazón y sentirás muy cerca de ti a Jesús. Podrás aspirar su perfume sobrenatural, te eclipsarás de amor ante su hermosura. Durante los últimos años de mi vida padecí algunos dolores y enfermedades. Estos sufrimientos los ofrecía por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. En ningún momento me desesperé. Todo esto lo acepté como una prueba fidedigna de amor que tenía por Jesús y por la Santísima Virgen María. Como mi gran devoto te llamo a aceptar la cruz de la enfermedad con paz y resignación, a unir tus padecimientos a la pasión de Cristo. Porque el sufrimiento trae un tesoro escondido de gracia y misericordia divina. Es un medio para purificar tu alma y la oportunidad para que te acerques más a Jesús y experimentes su amor. Es la llave de oro que te abre las puertas del cielo. Ten cuidado de no cuestionar la voluntad de Dios. Aférrate a Él cuando te sientas probado. Invócame que, como esperanza de los enfermos, te animaré a caminar por la calle de la amargura y a permanecer a los pies del crucificado, amando, adorando y reparando su divino corazón. Oración final Oh Celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo de la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. 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 Amén.